Emanuel Arias, Manager of Flying Operations de República Dominicana Teleperformance y como miembro de la comunidad LGBTQ+, estoy feliz de poder pertenecer a una empresa como TPE. ¿Por qué? Porque me permite ser mi auténtico yo y poder desarrollarme plenamente. Específicamente, nacido y criado en un país con valores muy conservadores, el yo poder ser mi auténtico yo en el trabajo me permite hacer una carrera profesional realmente plena. Así que por eso le doy gracias a TPE.